Y después de ser apresada no habíamos visto a la pastora Rosy Guzmán hacer uso de la palabra frente a los medios de comunicación, pero este viernes tomó la palabra en la audiencia donde se le estaba conociendo medida de coerción para decir que se siente vulnerable. Si quieres ver el video completo, quédese con nosotros. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!